De hecho tiene un violín que sea hombre Que al amor y al amor no los nombre Por las noches como arrepentido Vuelve a amar ese triste sonido Mariposa marrón de madera Niño violín que se desespera Por las noches como arrepentido Vuelve a amar ese triste sonido De hecho tiene un violín que no ama Pero siente que el violín lo llama Por las noches como arrepentido Vuelve a amar ese triste sonido Mariposa marrón de madera Niño violín que se desespera Por las noches como arrepentido Que del violín se andó En su alma Vida y muerte violín padre y madre Canta el violín y vecho es el aire Por las noches como arrepentido Vuelve a amar ese triste sonido Mariposa mariposa marrón de madera Niño violín que se desespera Cuando vecho lo toca y se calma Queda el violín sonando En su alma Qué lindo Esteban Montaño con el maestro Raúl Medina Nos están acompañando para comenzar la semana Emilio, qué lujo, gracias Gracias por acompañarnos Ya vamos a estar hablando con ellos Nos van a estar contando sobre este ciclo de jazz acústico Que se está presentando en la Cielo Verde Y muchísimos más Qué lujo arrancar así, Ana Laura Con tu presencia también, espectacular Ay, pero por favor, Emilio Buen lunes para todos Gracias a nuestro compañero Leonoreto Claro que sí Muy bien